Pues lo planteamos en horizontal, al fin y al cabo de lo mismo. ¿Vale? Una bola, que hay aquí, chocará con otra. Esta se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿En qué eje? Pues en el eje horizontal. Básicamente será 2 metros por segundo y, ¿vale? Y esta está parada, luego su velocidad es cero, está en reposo, pero metros por segundo. Vale. Vale, ok, ya, no te preocupes. Y os dice, no lo tengo denunciado. Tras el toque en la que antes estaba en reposo, se mueve a un metro por segundo en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con la dirección del movimiento de la primera. ¿Qué significa esto? Pues significa que esta se va a mover después. Con una dirección que está a unos 30 grados de la dirección original de esta pelota, de esta bola, ¿vale? Y esta otra irá hacia algún sitio, ¿vale? Pero así a priori no sabemos hacia dónde. Tendremos que averiguar cuál es la dirección y cuál es la velocidad de esta segunda, de esta primera bola después del choque. Esta sí que nos dice que su velocidad es un metro por segundo, su velocidad final de 2. Vale. Nos dice que tiene la misma masa. Es decir, si esta es la bola 1 y esta es la bola 2, la masa 1 y la masa 2 es la misma. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer... Vale. Entonces ahora lo que tenemos que hacer básicamente es aplicar lo que sabemos de conservación del momento lineal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver qué momento lineal tenemos al principio, vamos a sumar, etcétera. Vamos a ver qué momento lineal tenemos al final y vamos a intentar hacer, pues eso, ecuaciones para intentar resolver esto. Fijaos, si ahora tenemos dos dimensiones, lo suyo es que utilicéis las velocidades en coordenadas de vectores. O bien con i y con j, o bien con paréntesis. Luego este tiene una velocidad que es 2, 0. Y este tiene una velocidad que es 0, 0. ¿De acuerdo? Esto sería V1 al principio, esto sería V2 al principio. Después del choque, la bola 2 tendrá una velocidad que será aquí. Pues fijaos, aquí tenemos que la velocidad que lleva la bola es de un metro por segundo, pero no está dentro de los ejes. Entonces, deberíamos descomponerla en una velocidad 2x y una velocidad 2y, ¿verdad? La velocidad 2y tendrá que ver con el seno de 30 y la velocidad 2x tendrá que ver con el coseno de 30. Sé que esta es 0 porque me dice que está inicialmente en reposo. Me dice, una bola choca con otra que está en reposo. Entonces, si la segunda está en reposo, no se mueve, está a velocidad 0, ¿vale? Entonces, aquí tendré que poner la componente x y aquí la componente y. Fijaos que, bueno, un metro por segundo, V2x, V2y, V2x será V de un metro por segundo por el coseno de 30. Luego es solo el coseno de 30 y ya está, ¿vale? Aquí el coseno de 30, que creo que es 0,866. Y aquí tenemos, bueno, lo he hecho hacia abajo, podría haberlo hecho hacia arriba, la verdad, pero bueno. Aquí tenemos este de aquí, V2y, ¿vale? Que será 1 por el seno de 30. Que el seno de 30 es 0,5. Luego esto señala 0,5. Pero fijaos que de la manera que yo he hecho el dibujo, esto da igual, ¿eh? Quiero decir, lo hagáis como lo hagáis, sale al final igual. Tal como he hecho yo el dibujo, esta velocidad va hacia abajo. Luego, esto debería ser negativo. Si lo hubiera hecho hacia arriba, pues quizá un poco mejor a priori, porque todos los signos serían positivos. Pero bueno, eso lo podéis hacer como queráis. Lo podéis hacer también, haber hecho también en vertical y entonces cambiaría esto también. Vale, esta sería la velocidad. Vale, simplemente que de este metro por segundo avanza 0,866 metros por segundo hacia la derecha y menos 0,5 metros por segundo hacia abajo. Vale. No te iba, pero ya has conseguido entrar, ya estamos aquí. Muy bien. Vale. ¿Qué hacemos? Luego tenemos una bola 1, que no sabemos dónde está, que no sabemos hacia dónde va, así que su velocidad 1, pues bueno, es que no sabemos ni el ángulo, no sabemos mucho, ¿no? Porque no nos dice mucho sobre ella. A ver. No, de hecho nos pide la velocidad y la dirección de la primera bola tras el choque, pero no nos dice nada. ¿Vale? ¿Por qué menos 0,5? Porque va hacia abajo. Porque V2I va hacia abajo. Y recordad que hacia abajo significa negativo, hacia la izquierda significa negativo. Hacia arriba y hacia la derecha significa positivo. ¿Qué hago ahora? Plantear qué tengo de momento lineal al principio y de momento al final. V2 es 0,0. Esto es las condiciones iniciales. Y las finales son que V1 no sé dónde está ni qué está haciendo. ¿Vale? Así que esto será V1X, V1I, pero no sé ni dónde, y V2 es esto de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Al principio yo que tendré que la masa 1 por la velocidad 1, que es la 2,0, más la masa 2 por la velocidad 2, que es 0,0, ¿vale? Será el momento inicial. Esto será el momento inicial. ¿Qué tendré al final? La masa 1 por, pues lo que tenga, que aún no lo sabemos, y la masa 2 por las velocidades descompuestas en el eje. Ese metro por segundo, como sabemos el ángulo, podemos descomponer las fuerzas, como habéis visto aquí. Y ahora, el momento inicial y el momento final tienen que ser iguales. Hola, buenos días. Y si tienen que ser iguales, pues esto de aquí lo puedo igualar a esto de aquí. ¿Vale? Es decir, M1, 2,0, más M2, 0,0, es igual a M1, V1X, V1I, más M2, me quedo sin espacio, que tampoco quiero borrar mucho. Voy a poner aquí abajo. Y ahora borro. Todo esto es el momento inicial. Todo esto es el momento final. Vale, sí, la estoy grabando. Y la de ayer diría que también la grabé. De manera que sí, lo subo y yo lo paso. Dime, Jorge. Sí, a ver, la plataforma no funciona muy bien últimamente. Y hay veces que quiquea a la gente. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Borro cosas, ¿eh? Pues si no, no tengo espacio. El dibujo y eso os ha quedado claro, ¿verdad? Vale. Vale. Esto que tenemos aquí, acordaos que es el momento inicial, esto que tenemos aquí es el momento final. Y tenemos que igualarlos, ¿vale? Ahora que tengo espacio, lo voy a escribir bien. Este era 0,866 y menos 0,5. Y tenemos que igualarlo componente a componente. Lo primero que podemos ver es que si esta masa y esta masa son iguales, que en el ejercicio me dice que sí que lo son, puedo sustituir M2 por M1. Y aquí también, M2 por M1. Y si M1 está multiplicando a este vector velocidad y a este vector velocidad, lo puedo sacar en forma de factor común. Y aquí también. Y si aquí tengo M1 multiplicando a algo, y esto es igual a M1 multiplicando a algo, las masas se van. Luego, como la masa es la misma, podéis eliminar la masa. Quedaría 2,0 más 0,0 es igual a V1X, V1Y, más 0,866 menos 0,5. Es decir, os queda una suma de vectores velocidad. Y ya está. ¿Vale? Bien, lo que digo simplemente, Jorge, es que la masa 1 y la masa 2 son iguales. Y si son iguales, aquí las podéis sustituir. Donde pone M2 podéis poner M1. Y si pone M1, esto por ejemplo, podéis hacer factor común con ello. Son iguales porque el enunciado nos dice que tienen la misma masa. Todo esto, todo esto, la inmensa mayoría de las cosas que os pueden, digamos, dar duda, se resuelven volviendo al enunciado. Os lo digo de verdad. Fijaos, lo vuelvo a leer tranquilamente. Una bola que se mueve en línea recta, ¿vale? Ya habíamos dibujado antes. A 2 metros por segundo, choca con otra de igual masa que estaba en reposo. Luego ya sabemos que la masa 2 y la masa 1 son iguales. Dice que tiene igual masa. Y que la 2 no tiene velocidad. Decía que estaba en reposo. Y además, como esta se mueve en línea recta en una sola dirección, ¿vale? Podría no moverse en una sola dirección, pero es mucho más sencillo poner que solo se mueve en un eje y ya está. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí? Bien, ¿hasta aquí? Vale, se había empezado el chat. Le pasa bastante a la plataforma, que se raya. Vale, pues aquí lo único que hay que hacer es hacer esta suma, esta suma y igualar a esta suma, componente a componente. Para la componente X, o lo que poníamos ayer de eje X, pues yo voy a coger 2. Para la componente X, pues yo voy a copying Ach Murphy. Así es, entonces yo voy a contar lo único que habíafed a tener que hacer este tamaño. La única cosa es la que himeda, es un consecu. La única forma es la que yo mealtra, por lo que hubiera en la región. Ahora me ha tirado a mí. Genial, me ha tirado a mí. Genial, me ha tirado a mí. Y demás. Bueno, como está grabando yo sigo y vamos. Y ya está. Y ya está. Gracias. 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 Voy a acabar el ejercicio, que no queda nada del ejercicio y ya está. Y ya seguimos con el tema más adelante. Pues si vamos a tener estos problemas, ¿vale? Pues ya el lunes que viene empezamos, seguimos con el tema, lo terminamos de hecho y ya está. Y ahora no me paro mucho, ¿ok? Pues quería que vierais un poco cómo es el momento de una fuerza y las dos condiciones de equilibrio para terminar, pero bueno, ya lo veremos. Vale. Decía que si tengo aquí ahora una suma de vectores, las masas me las he podido quitar, ¿vale? Porque saco factor común M1 y las dos son iguales, hasta luego. Entonces, me queda una suma de vectores. Y tenéis que hacerlo componente a componente. Cojo todas las componentes X, cojo todas las componentes Y. 0 más 0 es igual a VU1Y menos 0,5. ¿Vale? ¿En qué se traduce esto? 2 más 0 es 2, y aquí tengo V1X más 0,866. Luego aquí puedo despejar V1X es igual a 2 menos 0,866, que es 1,134. ¿Vale? Obviamente metros por segundo, pero vale. Y aquí, este me queda que 0 es igual a V1Y menos 0,5, y por tanto, que V1Y es más 0,5 metros segundo. Luego, mi velocidad 1, la de esa bola, sería 1,134, 0,5. Es decir, si la bola 2 venía hacia abajo, esta irá hacia arriba, con esta velocidad. Acordaos que, por cierto, no sé si se lee chat, o sea, yo desde luego no leo chat. ¿Podéis escribir algo? Vale, esta velocidad también, gracias. Esta velocidad también se puede escribir así, 1,134Y más 0,5J. Esto, además, no solo os da, digamos, la velocidad en forma de vector, sino que os da la dirección. ¿Vale? De todas formas, si queréis poner la dirección bien, 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 habría que calcular el ángulo. ¿Y cómo calculamos el ángulo? Pues, lo mejor es que representéis la velocidad. Me dice que, en el eje X, esto sería 1,134, es la velocidad X, y en el eje Y tengo 0,5. Luego, aquí voy a tener un ángulo en concreto. Las clases grabadas, en cuanto descargue el archivo, lo subiré a YouTube y os lo paso por ejemplo. Miraré si tengo la de ayer, que creo que solo se la pasé a Safia, porque Safia no está. Pues, no puedo entrar. Y os la paso también. Bien, aquí, Jorge, vale, Jorge, la de ayer, lo que tengo aquí es ya la velocidad de la bola 1, después de haber hecho impacto, ya hemos resuelto que es esta. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a calcular el ángulo. ¿Cómo? Me cojo esta parte, que es la componente X, y hago una componente X, la dibujo. Me cojo esta, que es la componente Y, y hago una componente Y, la dibujo. Y cierro el triángulo. Esto me dice que entre este componente y esta componente existe un ángulo determinado que las une. Y este ángulo, está claro que la tangente de este ángulo va a ser 0,5, que es el cateto opuesto, partido 1, con 1, 3, 4, que es el cateto contiguo. ¿Vale? De manera que el arco tangente de 0,5, partido 1, con 1, 3, 4, o si queréis, el arco tangente de VI, partido VX, pues es igual a el ángulo que tenga esto. Que si lo hacemos, 0,5 entre 1, 1, 3, 4, es 0,44, y el arco tangente de esto, 23,8. ¿Vale? Pues ya sabemos que alfa, que es el ángulo con el que sale la bola, sería 23,8. ¿Ok? Para representar esto bien, todo el problema, menos 23. Sí, bueno, depende de... Es que, claro, si lo has hecho, por ejemplo, hacia arriba, luego la otra te sale hacia abajo, y cuando haces el ángulo... Pero bueno, son menos 23 desde la horizontal. Es decir, en lugar de ir hacia aquí, pues iría hacia aquí abajo, y serían menos 23 porque estamos yendo hacia abajo en la rueda. En lugar de ir hacia arriba, hacia abajo. ¿Vale? Pero sí, o sea, yo vi tu ejercicio y está bien. O sea, está perfecto. Lo que pasa es que hay que interpretar esos ángulos negativos en función de cómo he hecho yo el dibujo. Tengo, por tanto, una bola que golpea a otra bola, ¿vale? La 1 y la 2. La 1 sale hacia arriba y la 2 sale hacia abajo. Esta con un ángulo de 30 y esta con un ángulo de 23,8. Esta con una velocidad de 1 metro por segundo. Y esta con una velocidad que nos piden en el apartado B que aún no sé. Tengo que saber el módulo. Probablemente nos pide el módulo de las variaciones de velocidad, pero bueno, no os liéis. Vamos a averiguar esta velocidad. ¿Cómo? Pues el módulo de V1 final, que es este de aquí, es la raíz cuadrada de 1,134 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. 1,134 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, raíz, sale 1,24. 1,24 metros por segundo. Pues 1,24 metros por segundo. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Pese a los cortes. Más o menos, ¿no? Vale. Pues lo dicho, el próximo día, lo dejamos aquí, porque si vamos a seguir teniendo problemas. El próximo día nos acabamos el tema. Acabamos el tema viendo qué son los momentos de las fuerzas. No los momentos lineales, que eso es otra cosa, sino los momentos de las fuerzas, ¿vale? Qué condiciones de equilibrio se pueden aplicar para que los cuerpos estén en reposo. Y con eso terminamos el tema. Y ya más adelante empezaríamos con dinámica. Haremos algunos ejercicios, ¿vale? De final de tema para repasar el tema y demás. Y luego ya empezaríamos con dinámica. Que dinámica ya es aplicar lo que sabemos de fuerzas a distintos movimientos. Aplicaremos dinámica al movimiento armónico simple, que es el que vimos de la onda. Aplicaremos dinámica a movimientos, digamos, rotatorios. O sea, no rotatorios, sino giros. A gravitación, etcétera. De hecho, empezaremos a hablar un poco de gravitación. Y haremos cálculos de cosas, de planetas y movidas. Muy bien, pues corto aquí, ¿vale? Nos vemos a la una, por favor, entrad en tutoría y así hablamos de un poco cómo encaramos el tercer trimestre, el tema de los exámenes y demás. Y hacemos lo del día del libro, así rapidín. Y ya, pues, nos vamos de fin de semana. ¿Ok?